Glufo Hace 20 años se posó sobre la tierra una nube mágica que traía consigo un mundo lleno de ilusión y alegría. Glufo era el dueño de la nube y junto a él, carismáticas Dalinas, acompañadas de Sindelas y Golmodis, alegraman la vida de cientos de niños. ¿Ya? Ya. Que sea la última vez, dile. Sí. Dile tú, que sea la última vez. Que sea la última vez, ya. ¿Ya? ¿Gordo? Ya, gordo. La nube mágica regresó por seis días para llenarnos de recuerdos a todos los nuevecinos que esperábamos ansiosos este reencuentro. La realidad nace de los fans. Durante muchos años un grupo de fans se ha venido reuniendo en Lima y son fans de toda Latinoamérica. Que venían y se juntaban y convocaban a Almendra, a Marco, a otros golmodos y Sindelas. Y el año pasado que cumplieron 19 años, este grupo de fans, encabezado por Álvaro del Carpio, que es como el presidente del club de fans, y otros chicos, conversando con Marco y Almendra, se les ocurrió un poco la idea de que este año, al celebrar a los 20 años, se pudiera hacer una fiesta de reunión. Fans peruanos y extranjeros se dieron cita en el Plaza Limazur para corear junto a las delinas Almendra Golmezki y Lili Brown las canciones que marcaron una época importante en sus vidas. Mi sueño para mí era venir acá, disfrutar del show, porque nunca tuve la posibilidad de ir a Chile, pero bien. ¿Cuál es la canción que más les gusta o les trae más recuerdos? En realidad todas son muy buenas. Mi preferida es Alma Latina, pero me gustan todas. A mí me gusta Cuidado y me gusta Darme Tiempo. ¿Pueden contar una canción de las dos que puedan cantar hacia la cámara? A gozar, a gozar, que mi ritmo va a empezar. A gozar, a gozar, y no pares de bailar. Recordando canciones como Alma Latina, A gozar, Cuidado y El Libro hicieron de lidar al público asistente. ¡Cuidado! Cuidado, mira bien a todos lados. A veces la gente se porta mal, muy mal. Cuidado, que tu cuerpo desagrado. A veces los amigos hacen mal, muy mal. Cuidado, a veces es mejor, es mejor decir que no. La fiesta de Nubaluz volvió, quizá no para quedarse, pero sí para dibujarnos una gran sonrisa en el rostro y sacar al niño que todos llevamos dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!